Donde brillan los paises y sol te acuerde el viento Un viejo balcón frente al golfo de su viento Un hombre abraza a su mujer sin contener el chanto Se despide una vez más y vuelve a ese encanto Te quiero tanto y tú lo sabes bien Que en la distancia oír suenan más que dos palabras Cuando llega su tía, a su ambiente tan querida No hay un sal que se grita, apenas ya le queda vida Toda su fuerza y su energía se la ha dejado en la meta Pero regresa más que acabar a su amor que aún lo espera Te quiero tanto y tú lo sabes bien En la distancia oír suenan más luz tus palabras Te quiero tanto y tú lo sabes bien Que en la distancia oír suenan más luz tus palabras Que en la distancia oír su sabor Te quiero tanto y tú lo sabes bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video